Es mentira Eso del amor al arte No es tan cierto Eso de la vocación Estamos listos, crío, para matarnos Los dos por algún miserable porcentaje Están corriendo, los demás están robando Si es posible, nunca con seguridad Es una humana condición O es nuestro estúpido sistema Es una nueva religión O tal vez solo sea su enrema El caso es que mi papá debe pegarle a tu papá Porque en la mesa no cabemos todos Salva vida delincuente, conductor o presidente La cuestión funciona del mismo modo Nadie te puede ayudar Nadie tiene tiempo de reclamar Solo algo todos quieren en común Solo algo deja bien a casa y todo el mundo Quieren dinero Quieren dinero Quieren dinero Quieren dinero Es el cómo y el por qué Es el presente y el futuro Es el poder y la pasión Es el atractivo más seguro El profesor no tiene la cabeza en enseñar Como el doctor no sale de su casa para sanar Somos mil perros Somos mil perros tras huesos Esclavos de los besos No es chiste ser mayor No es chiste ser mayor Pare mi reloj por favor Nadie te puede ayudar Nadie tiene tiempo de reclamar Solo algo todos quieren en común Solo algo deja bien a casa y todo el mundo Quieren dinero Quiero más pesos, quiero más dólares Quiero más libras, quiero más australes Quiero más pesos, quiero más dólares Quiero más libras, quiero más australes Oye, loco, ¿cómo estás? ¿Quién es lo que te gusta? ¿Quién es lo que te gusta? Quieren dinero Quieren dinero Quieren dinero Quieren dinero Quieren dinero ¡Suscríbete al canal!